De verdad, yo creo que mucha gente no entiende la importancia de eso, ¿no? De poderse estar suscritos, de que vean tú. Sí, y además piensan que es fácil, ¿no? O sea, ese es otro tema. Exactamente. ¿Tú sientes que ser creador de contenido es fácil? No, no es fácil, no es fácil para nada. Y aparte lleva una inversión. O sea, lleva una inversión que realmente tú ni sabes. Pero dices, güey, tan solo tienes que... Yo como mujer, por ejemplo, ¿no? Tienes que invertir tanto en maquillaje, en ropa, en verte bien. O sea, si tienes hijos, pues, ¿en quién cuida tus hijos? O sea, todo. Sí, y un cabrón. El fotógrafo, si es que no. O sea, todo, todo. Entonces, es una inversión de todo, de tiempo, dinero y de esfuerzo. Entonces, creo que está muy bien que alguien pueda aportarte para que tú sigas creando contenido. Entonces, también puede servirte como ese trampolín para que sigas haciendo las otras cosas que tú quieres hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo lo veo como una posibilidad de que, bueno, no puedo hacer contenido que no subo regularmente a mi Instagram normal. Sí. Este, con lo que me sienta cómoda. Eso sí. O sea, sin nada que yo diga, no, esto, la neta, pues, no, no quiero enseñarlo, ¿no? Sí. O sea, sino que, sí, algo que diga, bueno, la gente va a estar pagando por algo que es solo para ellos, ¿no? Sí, sí, total. Exclusividad. Ajá. Y, pues, es que al final es como... Es que al final también viene siendo como, güey, como un Netflix. O sea, viene siendo como un HBO. O viene siendo como un Star, como un Prime. Digo, es contenido exclusivo que solo está ahí. Exacto. O sea, es como, ¿quieres verlo? Pues, sí, güey, tienes Netflix, pero, pues, no tienes acá. ¿Quieres verlo? Tienes Insta, pero, pues, no tienes mi Oli, güey. Ajá. Exactamente. Entonces, creo que te ayuda mucho, digo, para poder seguir creando otras cosas. Porque yo, por ejemplo, yo que tengo como varios planes y varias metas de temas digitales que quiero crear, pues, creo que eso me ayudaría mucho, ¿no? O sea, te ayuda mucho a que te puedas también empezar a capitalizar y todo esto. O sea, digo, si te sirve, porque no es para todo mundo. Eso también es lo que he investigado. También he investigado bien como estos temas, qué es, qué hay. Porque la gente se va mucho a que OnlyFans, y luego, luego... Me encuerda. Ya, desnudo. Ajá. O sea, entonces, no, no es eso. O sea, hay muchas personas también, boxeadores, deportistas, o sea, que tienen, ¿no? Ese contenido exclusivo. Sí, de hecho, Wherever tiene un PRIV. O sea, Wherever Sumoro tiene un PRIV y no se sube encuerado. O sea, tiene un PRIV porque ahí colabora con personas. O sea, quieres que te mencionen una historia, lo contactas por el PRIV y hay una suscripción para que él esté como cierto tiempo publicando historias. Si no te publicas, digo, güey. Claro. Está chingón. Sí. O sea, la verdad es que está muy bien. Es una plataforma, creo que, que te ayuda. Te digo, al principio sí estaba como muy cerrada con la idea. Yo, personalmente, porque sí soy muy de, ay, a mí me gusta mucho hacer como lo correcto, ¿no? O sea, siempre he sido muy de, hay que hacer lo que está bien. Pero, pues creo que al final de cuentas, lo que está bien es lo que te funciona para ti. O sea, realmente, con lo que te puedas sentir cómodo y que puedas estar generando algo. Porque a últimas, o sea, tú tienes la última palabra y tú eres la que vas a vivir, ¿no? O sea, tú eres la que vas a vivir con todo esto y a poder decir, oye, bueno, ajá. O sea, quieres estar el qué dirán, o sea, el qué dirán y luego, o sea, sí, o sea, es como, güey, y mientras no vas a estar ni generando nada y estando ahí y porque te preocupa el qué diga a las otras personas. O sea, neta, es como, cada quien puede pensar lo que quiera y es libre de creer lo que quiera, ¿no? Creo que simplemente tú te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo y eso se va a transmitir. Y si a la gente le gusta, pues va a estar ahí. Y qué chido que puedas, que puedas, este, tener un ingreso de eso, o sea, creo que está muy padre. Sí, total, ¿no? Porque al final, hoy por hoy, la forma de monetizar es increíble. Digo, tú tienes una audiencia muy grande que en algún momento, pues, digo, puedes agregarles un valor, puedes enseñarles, sumar, como te pasó a ti en un caso con tu anécdota del network marketing, que al final te trajo cosas muy chidas, ¿no?